En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles, con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos del Instituto de Cristo Rey, sumo sacerdote de España y Allén de los Mares. El tema de hoy es la fe, por lo menos la primera parte. Vamos a ver qué es la fe, porque tenemos en general una noción equivocada sobre la fe. En esto los errores son tanto más peligrosos, cuanto mayor apariencia tienen de verdad. Uno de los principales errores, está muy extendido, es el error de creer que la fe es un sentimiento. Seguramente muchos de nosotros pensamos que es así, y vamos a ver por qué no, y por qué nos puede hacer daño esta concepción. Existe un sentimiento religioso que muchas veces colabora con la fe, que ayuda a la práctica religiosa. Podemos los hombres vibrar por ese sentimiento religioso. Está claro, por ejemplo, que ese sentimiento religioso se hace presente en las profesiones de Semana Santa. Pero ese sentimiento no es propiamente la fe. Para tratar de entender, vamos a compararlo con el amor. El amor humano es un acto de la voluntad, que puede ser ayudado de un sentimiento, pero como de un complemento. El sentimiento no puede ser lo principal. Además, los sentimientos van y vienen, son extremadamente cambiantes, dependen de emociones, situaciones, momentos, y un amor, por ejemplo, matrimonial o filial, no puede estar sujeto a estos altibajos. Debemos vivir según creemos y queremos. Imaginad que las personas solamente fueran a trabajar cuando sintieran ganas de trabajar, cuando sus sentimientos les impulsaran a trabajar y no de acuerdo a obligaciones racionales en las que prima la voluntad que es el apetito racional, es decir, es el que se mueve por razones. Entonces, no habría empresas ni empleadores que resistieran. En nuestros tiempos, voluntariamente se han exaltado los sentimientos y se ha despreciado la razón y la voluntad. Se ha dicho que son ambas demasiado frías, y todos somos testigos que en muchos momentos de nuestra vida solo nos sostiene la voluntad. Una madre de grandes sentimientos, cuando tiene que despertarse por la noche a causa de la salud de su hijo, seguramente no le nace el mejor de los sentimientos, pero lo hace porque quiere a su hijo, aunque no sienta nada. O si tiene que ejercer con su hijo una paciencia a prueba de balas, lo hace de acuerdo a un amor voluntario y no a un sentimiento. Así, por ejemplo, en un mártir, en el momento de su martirio, sus sentimientos pueden ser de miedo, desagrado, hasta rechazo, pero su voluntad está firme, amando a Dios y entregándose por él. Por otra parte, de algún modo, los sentimientos pertenecen a la parte sensible del hombre, que es la parte que tenemos en común con los animales. En cambio, la razón y la voluntad pertenecen a la parte superior, a la que nos distingue de los animales. Así actuamos como hombre cuando no nos dejamos arrastrar por sentimientos o pasiones, sino por lo que creemos y por lo que pensamos. Por eso decimos un hombre de principios, un hombre de creencias. De allí que, cuando consiguen hacer depender a las personas de las pasiones y sentimientos, las tienen controladas. A pasiones y sentimientos se dirigen las publicidades, tratando siempre de quitar el filtro de la inteligencia, que se emocionen y se dejen arrastrar por las pasiones sin pensarlo. Mucho más fácil es someter a las personas que se dejan guiar por los sentimientos y no razonan. ¿Qué tiene que ver esto en relación a la fe? Es importantísimo, pues que si la fe fuera solo un sentimiento, sería algo inferior a la ciencia, pues estaría por debajo de la razón. Así pasa hoy que las razones científicas son consideradas por encima de las verdades de la fe. Además, no habría coincidencia entre los hombres, puesto que la razón nos da objetividad y las emociones son cambiantes y subjetivas. Cuando Jesús predicaba para suscitar la fe en la gente, no apelaba a los sentimientos, no procuraba emocionarlos, les hablaba a la inteligencia, les revelaba verdades. El argumento principal era un argumento de autoridad, hacía milagros, realizaba y cumplía profecías. El único que puede suspender momentáneamente las leyes de la naturaleza, que en eso consiste el milagro, es Dios o un enviado de Dios. Luego, lo que él enseñaba venía de Dios. Hace unos días citábamos a santo Tomás. Dios ha dado al hombre poder de realizar milagros para confirmar la verdad que enseña. El concilio Vaticano I decía que el milagro es un argumento adaptado a todo tipo de inteligencia, porque todos entienden que un mero hombre no puede hacer milagros. San Juan 3.2 Nicodemo dijo a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. San Juan 15.24 Jesús dijo, Si yo no hubiera hecho en medio de ellos las obras que nadie ha hecho, no tendrían pecado. Entonces, si la fe no es un sentimiento, ¿qué es? Dice santo Tomás de Aquino en la segunda parte de la segunda parte, cuestión segunda, artículo 9, Creer es un acto del entendimiento que asiente una verdad divina por el imperio de la voluntad movida por Dios. Creer no es irracional, está sobre la razón. Los misterios no se explican con la razón, pero no la contradicen. Sería contradictorio con la razón un Dios que mintiera, por ejemplo. Las verdades de la fe no son evidentes, por eso la inteligencia no puede moverse por sí sola a abrazarlas. Necesita que la empuje la voluntad. En vista de los motivos de credibilidad, que son los milagros y las profecías, la voluntad mueve a la inteligencia a creer. Mañana seguiremos con la segunda parte de la fe. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen les proteja. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen les proteja.